Buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este subprograma con los tacones bien puestos. En el día de hoy, aparte de que está lloviendo acá, sí. Dominican Republic está lloviendo. Tenemos un programa sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en esa parte del regreso a clases. En esa parte que a nosotros los padres y a los maestros realmente nos preocupan. Algunas situaciones que se dan con los estudiantes y que nosotros como padres tenemos que prevenir o dar consejos a nuestros hijos. También vamos a abarcar el tema acerca de cómo manejarnos en el área laboral. Chicas, con esos conflictos que a veces se dan en el área laboral, que uno tiene que realmente saber manipular. Y nuestro segmento, sabías que, no se puede quedar. Así que demos inicio, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Yo pensando que no traje sombrilla y el aguacero está afuera. De serie. Cuéntanos, Silica, qué tal el agua allá afuera. Yo tengo todos los pies mojados, hasta la rodilla. Ay, Dios mío. No, no, imagínate. Este es tu país que tú amas. Un país muy tropical que solamente existe en dos estaciones. Verano y verano. No, y cuando dicen que va a llover, hace sol. Hace sol, exactamente. Porque hoy es un calor y un solazo que uno no se imaginaba que iba yo a estar lloviendo. No, ya uno parece el agua. Si hace mucho calor, esa agua llega, aunque sea a las 12 de la noche, pero llega. Eso es seguro. No, y sabe que yo acabo de... Ay, no, y sabe, una noticia que les va a gustar. Yo leí en Diario Libre hace poco que mañana sale el iPhone 14, ¿tú? No, pero no me hagas eso. Y el Apple Watch es agua, no dinero. Ay, muchacha. Y yo no como un santo, yo había agua. Es agua, no dinero. Entonces... Y yo... Y yo, Dios mío, para el que le cae atrás la tecnología. Sí. Pero hay personas que solamente le gustan. Que solo le gusta la tecnología. No es que puede invertir en ella. Sí, lo que pasa es que... Yo soy una de esas. No, lo que pasa es que el gusto sin esto, lamentablemente... Es disgusto. Es disgusto. Lamentablemente es disgusto. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella compró el iPhone 12. ¿Cuándo salió? Inmediatamente. Y yo le pregunté, por curiosidad, ¿cuándo te costó? 50 mil pesos. Así te lo dijo sonriente. Así como que nada pasó, ¿verdad? Pero ella puede. Y el 13 y el 14 los vimos en la copia, con un diseñito distinto. Pero y esa mala... Y a ti te van a demandar... Y esa mala propaganda... Bueno... Oye, me maneja tu envidia. Que el hecho de que tú no lo puedas comprar todavía... No te quiere decir... No significa... No sé qué me gusta desde el 11. Por el diseño. Nada más. Bueno, yo no invertiría en iPhone, pero sí puedo invertir en conocimiento. Otra que no tiene que me comprar. No tengo, pero sí puedo invertir en... Pero, claro. No tengo. Eso no es... Eso no es secreta voces. Pero puedo invertir en conocimiento. Y que lo único que está... No, ella porque tiene el iPhonecito ahí, te ando la puya. No, pero yo no tengo un iPhone. Sí, pero yo lo... Te digo a Lesslie. No, pero me voy a... No, pero me voy a defender. Yo lo tengo porque me lo regalaron. Soy muy honesta. No, pero yo lo tengo porque me lo regalaron. Eso le importa. Eso le importa. Pocas mujeres... Pocas mujeres van a decir, yo compré este teléfono. Siempre se lo regalan. Sí. Usted como... Como debe de ser. Como debe de ser. O aunque usted lo invierte, usted solo ganó esa inversión. Exacto. No, claro. Y el que puede comprar lo que lo haga. O sea... No, claro. Y el que me lo quiera regalar mi pedido sea también. Ah, también. O sea, lo que pasa es... Si yo puedo comprarlo y usted me lo quiere regalar, también me lo puede regalar. Yo no tengo ningún problema. No, yo te voy a quejar por eso. No. Pero yo seguiré invirtiendo. Y de ñapa también le puede agregar el relojito ese que... El Apple Watch, que también va a salir mañana. Te digo que es lo que pasa, Leslie, que cuando los ingresos de un hogar son limitados, tú piensas mucho para hacer una inversión de tanto índole. Exacto. Eso es casi. Porque tú dices, ay, pero con 50 mil pesos yo me compraría un buen estante que el mío está desbaratado. No, pero tú sabes que no. Pero tú sabes que son pocas las personas que piensan así. Ah, sí, es verdad. Tú sabes. Esa es más apariencia que... No, y las personas que están mal se les importa. Yo cojo un préstamo. Sí. Porque yo tengo que tener el último teléfono. O empiezan a empeñar todo lo de la casa. Así que para pagar un iPhone. Y lo hacen. Exacto. Yo reitero, no invierto en eso. Que está muy mal porque debemos... Que está muy mal porque debemos arroparnos hasta donde la sábana no alcance. Claro, la sábana no alcance. Así es. Luego estamos con los pies afuera y queremos... No, y después dicen, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Me mueve, tú no colaboras. Exacto. Leslie, vamos a invertir en conocimiento, como dice mi frase. Sí. Inversión en conocimiento paga el mejor interés. Así. Una frase de Benjamin Franklin. Así es. Ustedes sabían que eso es cierto. Aunque uno no llegue a ver la remuneración de esa inversión inmediatamente, pero con el tiempo, si uno se pone a calcular, se da cuenta de que ha hecho una buena inversión, se la hace en estudiar, en conocimiento. El conocimiento nunca, nunca está de más. Siempre es necesario saber un poco más o aprender algo nuevo, porque uno no sabe de qué uno va a vivir. Exacto. Puedes estudiar, qué sé yo, nosotras, comunicación, magisterio, puedes estudiar arquitectura, ingeniería, pero tú no sabes si tu vida en lo adelante o en un futuro siempre va a depender de eso. Por eso es bueno uno tener conocimiento, no de todo, pero sí invertir en exactamente, en aprender, en conocer un curso, puede ser, puede ser una maestría, puede ser un doctorado, si está dentro de sus posibilidades, y usted tiene la decisión también porque hay personas como que no le gusta estudiar. No, pero tú sabes. Hágalo, hágalo, que usted no va a ver los frutos inmediatos, puede ser, aunque en muchas ocasiones sí. Sí. Pero en lo adelante se va a dar cuenta de que fue la mejor inversión que usted pudo haber realizado. Tú sabes que ese es el error que cometen muchas personas, que dicen, no, ya yo terminé, o sea, ya yo no tengo por qué ponerle la mano un libro, ya yo no tengo por qué leer nada, o sea, porque ya yo terminé, ya yo estudié lo que iba a estudiar. Eso es un error. Pero muy gracias. Porque los conocimientos no pesan. No. Y a veces le llegan las oportunidades, a la vez que te interrumpa, y simplemente por no tener un currículum que esté actualizado con los tiempos de ahora. Exacto. Simplemente no la consiguen. No, y si tú te pones a investigar, la mayoría de las personas exitosas se educan diariamente. O sea, leen, leen, se informan. Se mantienen. Tú debes de mantenerte indagando, investigando, y estar a la vanguardia de, aunque tú no estudies nada más que la carrera que hiciste, pero debes de estar al día en cuanto a lo que ya tú estudiaste. ¿Me entiendes? Tú debes de estar a la vanguardia, a medida de que va pasando el tiempo, los conocimientos van ampliando, se van implementando nuevas cosas. Entonces, tú debes de estar preparado para eso. No, y tú te imaginas un médico que diga, no, ya yo estudié, ya. Yo no voy a... Ya. Y cómo haces estas enfermedades que vienen nuevas. Exacto. Dígame, ¿en qué vamos a pagar? La misma tecnología, las personas que estudian ingeniería en sistemas y todo eso, deben de estar siempre indagando en su área, porque siempre vienen actualizaciones nuevas. Entonces, es muy cuesta arriba que tú, por ejemplo, ya yo me gradué, yo soy ingeniera en sistemas, y que te hayas quedado ahí, que te preguntes de algo que realmente, por ejemplo, esté abriendo ahora en el mundo y que tú no sepas absolutamente nada. No, y como decía Albert Einstein, cuando dejas de aprender, comienzas a morir. Comienzas a morir. O sea, porque tú estás, o sea, tú no estás adquiriendo ningún conocimiento, o sea, tú no puedes hablar de nada, no puedes opinar nada, o sea, ¿para qué tú estás en el mundo? Incluso es irresponsable, de cierta forma, tú limitarte a simplemente lo que tú estudiaste ella, porque la educación y el pensar las cosas, analizar las cosas, es como la alimentación para el cuerpo. Así es. Si tú no te alimentas poco a poco, tu salud va deteriorándose. Entonces, así mismo es el conocimiento. La lectura es muy importante para eso. De hecho, yo conozco una señora de 90 años que a ella no se me olvida nada, nada en absoluto y ella todos los días lee un libro, el periódico, la Biblia, lo que sea, porque esas neuronas se mantienen totalmente ejercitadas. Es que el conocimiento es constante, uno no puede dejar de aprender, porque ya yo me gradué, ya yo terminé. No, se tiene que seguir aprendiendo, seguir indagando y seguir investigando. No, y ojo, que tú no tienes que tener muchos recursos para tú adquirir conocimientos. Muchos tienen que saber, muchos tienen que saber en internet. No, y hay personas que no saben leer ni escribir, y son personas brillantes. Así es. Así es. Exacto. O sea, para tú adquirir conocimientos, tú no tienes que tener muchos recursos. Mira, eso se llama aprendizaje empírico. Exacto. Sí. Yo conozco a una persona que no tenía documentos, por una catástrofe se quemó su hogar y se quedó sin documentos, y él buscó la manera, no sé cómo lo es, se inscribió en el inglés, ahora ya sí tiene sus documentos correspondientes, y le va muy bien a él, le va muy bien porque se dio excelente en su inglés por inmersión y todo lo demás, y le va excelentemente bien, pero todo está en ti, en el empeño que tú le pongas. En la disposición. En ocasiones, en ocasiones no tenía ni cómo llegar al curso, y él prefería pedirle el pasaje a cualquiera, y se iba. Y hacía su, y se graduó, hizo su curso de inglés, y ahora está trabajando en esa misma área, y le está yendo muy bien. No, y eso lo enseña a valorar. Y yo como con ambiciones, de siempre querer más, siempre querer más. Entonces, muchas veces uno es conformista. Exacto. Uno es muy conformista. No, y qué pasa, que cuando tú consigues las cosas tan fácil, no las, no la valora. No. Entonces, eso, eso es, mira, normal. Continuando con, para que continuemos con la conversación sobre los conocimientos, aquí tengo una frase muy bonita que dice, toma la actitud de un estudiante, nunca seas demasiado viejo para hacer preguntas, y nunca sepas demasiado como para aprender algo nuevo. Así es. Como lo que estábamos hablando, el conocimiento no pesa. Y tú no, no has estado a veces en clase, que a las personas les da miedo preguntar, o le da vergüenza. Le da vergüenza. Ya sea porque tienen cierto nivel educativo, o ya sea porque tienen miedo escénico, o le da vergüenza. O porque entienden que quizás le vayan a entender que es bruto. O no, o porque entienden, o piensan que se van a burlar de él. Sí. Y no debe de ser así. O la típica frase que dice que si pregunto demasiado me voy a sentir como un estúpido, o voy a ser un estúpido. Exacto. Pero es más, es inteligente preguntar. Preguntar. Claro, por eso dice la frase, debe usted tener la actitud de un estudiante. Exacto. Que no le dé miedo preguntar, que no le dé miedo interrumpir. O sea, tú siempre debes de indagar. Porque así es que tú vas a aprender y vas a poder aclarar todas las dudas que tú tienes. Así es. Porque si no te vas a quedar con esas lagunas. Y siempre vas a estar rezada. Y más vale estar rezado un día que todos los días. Así que atrévase a preguntar. Exacto. Atrévase a preguntar. Exacto. Muy buena esa. No, y nunca es demasiado tarde para tú aprender algo nuevo. Para tú, el hecho, tu edad no determina, no determina que tú puedas adquirir nuevos conocimientos. Eso es mentira. Mira, el otro día yo vi en la noticia una señora muy mayor. Sí, que se graduó. Que se graduó de bachillera. Ay, sí, muy linda. Y me hizo sentir como tan, tan bien. Porque es todo el empeño que tú le pongas y el deseo de superarte. Ay, sí. Y ella estaba como tan feliz de haber logrado eso. Y uno se siente así. Yo viendo la noticia me sentía así feliz. No, y por eso es que a veces tú tomas un curso, un posgrado, lo que sea. Y tú te vas vacío. Porque tú te fuiste con muchas lagunas. Con lagunas. Entonces, lamentablemente, es responsabilidad tuya. Porque el profesor no, o sea, no te puede aclarar la duda que tú tienes. O sea, no es adivino. No. Si tú no preguntas. No, y el profesor se sabe eso. Tú eres que tiene que preguntar. Exacto. Y el profesor se lo sabe. Y eso es responsabilidad tuya. Si tú te quieres ir con la cabeza vacía. Así yo le digo a mi hija, pregúntame. Porque ella yo me lo sé. La que le interese a ti. La que tiene que interesarle. Me da por querer tú que estás cursando eso. Exactamente. Seguimos con la frase que dice, un viaje de mil, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Y es que hay mucha gente que simplemente por el hecho de el miedo, de que no saben qué va a pasar, qué le dispara para el futuro, no comienzan a usted las cosas que realmente quiere. Usted lo que debe es comenzar. Y ya lo otro viene por añadidura. Como tú decías ahora mismo, ese joven que no tenía los documentos, él subió su inglés y aunque no tenía el dinero para ir al inglés por inversión, simplemente aparecía a alguien que te dé el dinero. O simplemente, como pasó con mi primo, mi primo en ese caso no tenía nada. Absolutamente. Simplemente se juntó con la muchacha. Mi tía le regaló. Todo el mundo solo. Mi tía le regaló. Ahora llegaste. Otra. Eso es cierto. Sí, pero no es para que hagan eso todo. Eso llega. Y ahí estaba el muchacho. Mira. Fájense a ahorrar para que comprenlo. No pasa que está. No, no. No, no. No, no. O me voy a casar y voy para que todo me llegue. No, mi amor. No, así no. Pero sí tienes que dar el primer paso. Eso aplica también para las personas cuando se mudan solos, que necesitan hacerlo. Dicen, ay, porque yo no tengo otro. Y tienen ese miedo. Y tienen ese miedo. Mire, después de que usted se metió en su cuchitril, después de que usted se metió en su cuchitril, ya mire, ahí le llega cama, le llega televisor, le llegan trastes, le llegan neveras, le llegan cosas que después usted dice, ¿dónde lo voy a entrar? Voy a tener que buscar otra casa. Hay que dar el primer paso. Claro, yo recuerdo que yo me iba a casar y que no tenía nada. Y todas las personas me decían, mira, yo te voy a regalar esto, yo te voy a regalar aquí, yo te voy a regalar lo otro. Y yo, no, 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 no. Y todo el mundo, sí, pero que yo te voy a regalar esto. Y yo que no quería y nada que querer. Ah, pues tú no te querías casar. No. Al final yo lo hice, pero todas las cosas que... La bendita, la bendita. Estaban ahí. Tenía que empezar a recolectarla, entonces tú hacía un dinerito con eso. No, y eso nos pasa a todos, porque supongo que es algo normal, que a veces te dé como... Sí. Y el miedo a tu dar el primer paso es parte del proceso. Sí, sí. Porque muchas veces tú quieres hacer cosas que tú dices, púchale. Y esto es un único bueno, tú sabes. Exacto. Ahora, lo malo está en tú quedarte estancado y no darlo el primer paso. Tú tienes que atrever a darlo el primer paso. Sí, sí. Tienes que tener el primer paso. Pero ese miedito y esa cosa es válido. Sí. O sea, es parte de... Después de llegar al primer paso es que le va mejor. La vida lo sorprende con múltiples bendiciones que uno ni siquiera sabía. Simplemente por el miedo de hacer algo, uno sabe que le puede esperar en el futuro. No, y no solamente aplica para cuando uno dice que se va a casar o mudar solo. No, no, aplica para todo. Para todo en la vida. A veces hay personas que, ay, es que yo tengo miedo de entrar a la universidad, por ponerte un ejemplo. Y serás tremendo profesional. Yo era una de esas. Tienen miedo de, ay, yo tengo miedo de hablar en público. Miedo escénico, que uno aprende a manejar eso. Y luego hay que decirle, cállate. Sí, exacto. Como que gente come a otra gente. Entonces, chicas, continuamos. Hay otra frase aquí, muy edificante, que dice, Da tu primer paso. Ahora, sin importar que no veas el camino completo, solo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Esa frase fue de Martin Luther King Jr., el hijo de Martin Luther King. Sí. Esa frase me recuerda a otra frase, porque una frase te lleva a otra. Que se hace camino al andar. Al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muy linda esa canción. Golpe a golpe. Así es. Beso a beso. Oye, se fue en una. Y con esta lluvia, no me le dejen un vino cerca a esa muchacha. Entonces, es así. Cada vez que queramos lograr algo, simplemente debemos dar el primer paso. Ya después del primer paso, lo demás es ejercicio, perseverancia, una buena actitud. Después que usted da el primer paso, en cualquier cosa que usted haga, después que usted da el primer paso, al andarse, hace el camino. No importa qué. Lo que pasa es que muchas veces tenemos el temor de fracasar, pero no podemos pensar que vamos a fracasar si todavía no hemos empezado. Exactamente. Entonces, hay que tener una mentalidad de fe siempre. Siempre. Y ese temor es que mayormente siempre limita a la gente. Ah, sí. El no quiere dar el primer paso. Siempre están, ay, no, que esto, que lo otro. Pero después de que usted lo dio, usted arranca solo. Así es. A veces solamente necesitamos un empujón. Y otras veces solo necesitamos hondianos. Sí, exacto. Cuando nos hondamos. O cuando nos hondean, porque aquí nos hondean. Entonces, ahí uno hace, y por aquí me voy. Y ya, y todo el nuevo es felicidad. Y mi abuela dice, el que no se tira, se hondea. Se hondea. Literalmente es así. El que no se tira, se hondea. Hay una barranca, me voy por ahí con el señor. No vamos por ahí. Así es. Y le debo para allá, claro. Así es. Es así. Y a veces tú necesitas un empujoncito también. Como hablábamos la semana pasada, tú necesitas una amiga loca que te diga, camina. Le debo para allá. Vamos. Que es lo que tú estás pensando tanto. Dale para allá. Así es. Y gracias a Dios por ello, porque ahí. No, claro. No siempre tiene esa persona que nos ayuda a. Sí, anda un video muy bonito. O a veces el empujón te lo tienes que dar tú mismo. Sí. No sé si ustedes han visto un video que se ha hecho viral en las redes, que es una niña que se quiere tirar como por el tobogán y no, como que, o sea, ella reempuja a otra niña. Sí. Pero ella tiene miedo de tirarse. Entonces ella así se pone las dos manitas aquí detrás y se empuja ella. O sea, sí, pero bien. Porque a veces el empujón te lo tienes que dar tú mismo. Tú mismo. Y así mismo decía el post del video. Exacto. Recordándoles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba con los tacones bien puesto. Gmail, tacones bien puesto arroba gmail punto com. Y también estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube, programa con los tacones bien puesto. Vámonos a unos comerciales y regresamos. Mira acá la foto. Renta House Pro. Te ayudamos a comprar, vender o alquilar propiedades a través de estrategias efectivas en el sector inmobiliario. Contáctenos al 829-257-1628. Renta House Pro arroba gmail punto com. Renta House Pro. Encuentra tu próximo hogar. Guau, necesito unas fotos de verdad y no encuentro nada interesante. Déjame ver, a ver, a ver. No, eso no. A ver, a ver. Buscar. Ay, mira. José Boomerang. Se ve interesante. Somos Boomerang. Cubrimos todo tipo de eventos, bodas, cumpleaños, bautizos, eventos empresariales. Lo que gustes, estamos para servirte. Puedes comunicarte con nosotros al 829-716-6302, porque tú haces una inversión que vuelve a ti. Por eso somos Boomerang, fotografías y videos profesionales. Bienvenido a Renta House Pro. Te ayudamos a comprar, vender o alquilar propiedades a través de estrategias efectivas en el sector inmobiliario. Contáctenos al 829-257-1628. RentaHousePro arroba gmail punto com. RentaHousePro. Encuentra tu próximo hogar. Wow, necesito unas fotos de verdad y no encuentro nada interesante. Déjame ver, a ver, a ver. No, eso no. A ver, a ver. Buscar. Ay, mira. José Boomerang. Se ve interesante. Somos Boomerang. Cubrimos todo tipo de eventos, bodas, cumpleaños, bautizos, eventos empresariales. Lo que gustes, estamos para servirte. Puedes comunicarte con nosotros al 829-716-6302. Porque tú haces una inversión que vuelve a ti. Por eso somos Boomerang. Fotografías y videos profesionales. Y estamos aquí de vuelta recordando que me parece que hace como una semana o hace 15 días, sí, me dijo mi compadre, que sus niños iniciaron ya el año escolar. Hay escuelas en las que sí ya han dado inicio, colegios, centros educativos. Sí, yo ya sé, cuando yo trabajo y estemos ayer. Incluso, sí, en Estados Unidos también me parece que iniciaron, porque tengo unas cuantas personas ya que me dicen. Bien, y realmente es importante tomar en cuenta algunos consejitos para los niños ya al inicio del año escolar. ¿Por qué? Porque últimamente se han visto casos de niños que han sido afectados por los acosos y por los malos relajos en los centros educativos. Entonces, nosotros como padres nos corresponde o tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos acerca de eso. Teniendo en cuenta de que también hay que enseñarles a que no es bueno que lo hagan, aunque ellos vean que sus compañeros lo hacen. Pero saber instruirlo a cómo jugar, a cómo, qué se toma como relajo y qué no, y que no le afecte tanto. Porque hay niños que sí se ven muy afectados. Hay niños que no, que eso como que no, no le hace nada. Pero hay otros que sí, que se ven muy afectados. Y por ahí viene el caso entonces ya de que tú tienes que estar pagándole terapias con psicólogos y demás. Entonces, es un tema que es muy bueno relacionarlo al inicio o antes de dar inicio al año escolar. Porque siempre, siempre van a haber esas situaciones desde los tiempos anteriores. Siempre han estado. Sí, siempre han asistido. Lo único es que ahora le ponemos nombre, tenemos más redes sociales, tenemos más influencias y las cosas se tornan peor. Pero siempre han estado. No, y era como yo te hacía el comentario ahorita. O sea, lo voy a hacer no restando la importancia porque el tema tiene la importancia que, o sea, a medida es sumamente importante y más para los que tenemos niños. Pero yo no sé qué es lo que está pasando con esta generación. Que, o sea, porque antes, antes existía el mismo relajo. O sea, el mismo malocoro, como se dice. O sea, las mismas cosas. Y no te afectaba tanto. O sea, que me dijeran gordifloras, o sea, para mí eso no me importa a mí. Pero ahora no, ahora yo no sé qué es lo que pasa, que esta generación está creciendo con tanta debilidad. No sé si es la generación de cristal. Es lo que comentaba con Leslie. Que ahora, ahora tan hombre tiene, ahora es bullying. Bullying. O sea, ahora todo es discriminación, ahora todo es que tú... Entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando. Porque antes existía lo mismo y todo, o sea, no importa. O sea, que el meollo... Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa en qué parte del mundo esté, a mitad de hora, bienvenida con los todos bien puestos. El meollo principal de todo este problema es la falta de paternidad, la falta de formación, la falta de atención. Cuando un ser humano tiene a papá, mamá y un núcleo estable, no va a tener problemas emocionales de ese tipo. Sí va a tener problemas, lógicamente, de otro índole. Pero jamás va a tener el problema de mi autoestima. Yo como maestra veo, y las que son maestras aquí también, vemos, cuando hay niños cabizbajos, cuando hay niños reservados, callados, etc., busca que en la casa está pasando algo. Únicamente falta de atención, falta de atención, falta de atención. Falta de atención o son dos padres presentes físicamente, pero ausentes psicológicamente y emocionalmente. Así es. ¿Qué yo digo? A los niños, igual que a los padres, hay que educarlos para que fortalezcan sus emociones. No es que dejen de hacer bullying, no, porque eso está de forma. Señores, cuando yo, o sea, usted está viendo a la persona que más bullying le han hecho en su vida. Ahí me decían, yo tenía, no, no, más que a mí te puedo asegurar que no. Pues yo tenía un hematoma, déjame ver si se me nota, creo que es de este lado. Un hematoma, cuando yo nací se explotaron unos cuantos vasos capilares, lo que produjo que hicieran una, en español, dominicano, en una bola de sangre. Como hasta aquí, hasta mis 10, 11, 12 años, no me acuerdo. Yo tenía eso aquí, por eso me decían ramillete de uva, nariz de, encima que mi nariz es muy grande. Se ve menos grande ahora porque estoy más gordita, 192 me pensé antes de ayer. Pero me imagino, tú ya estabas, niña tan flaquita, con menos de 100 libras, con este pelo súper largo y afro, o sea, rizado. Este nariz son los dientes negros porque yo nací sin calcio en los dientes. Entonces, mis dientes eran negros, negros de verdad, negros así. Y no estoy exagerando, ahí están las fotos. Entonces, la nariz grandísima y esto aquí, inmenso, grandísimo. Ahí me decían absolutamente, para que ustedes tengan una idea de lo tan fuerte que eran conmigo, que un señorito dijo, que hasta le voy a mandar este video, Yo prefiero besar a un perro que besar a Ruth. ¡Ay, Dios! En bachillerato. Súmale que yo estaba en un politécnico de monjas con esta yomba hasta allá abajo, y las medias hasta allá arriba. Súmale que yo calzo todos los números del mundo. Continuará. Entonces, mis pies, continuará. Mis pies son larguísimos. O sea, tú sigues sumando cosas. Mi autoestima era bastante baja. Yo tenía pánico escénico. Y a mí me hacían de todo y me daban golpes. Me relajaba. El relajo más bonito de Carlitos, Carlitos te amo. Yo lo amé después, pero lo quería matar al principio. Era, él se pone a hacer y me decía, el sol no se puede tapar con un dedo, pero con la nariz de Ruth sí. ¡Ay, Dios! Pero mira, tú te llenaste mucho del amor de Dios para amarlo a mí. Bastante. No lo amo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando a él le iban a votar, yo comencé a dar gritos. Y yo lloro de la felicidad. Al sol le oye, enfócame aquí. Enfócame aquí cuando le va a decir algo, Carlitos. Yo lloro de la felicidad. Carlos Santana, gracias por preparar mis emociones para la vida. Después que yo me curé de DJ Wolf, que es Carlos Julio, un DJ por ahí, famoso. Luego va a ser que él es DJ igual que DJ Adon y ese tipo de cosas. Él y Carlitos fueron mi cura. Los amo a los dos, Carlitos. Los dos se llaman Carlos. Pero Carlos Julio, te quiero para Carlitos. Yo lo amo. Pero de verdad eran burlas feas. Muy feas. Muy feas. Sin embargo, cuando yo fui creciendo, me fui dando cuenta de que cada quien habla desde lo que tiene dentro. Eso es así. Y que cada niño habla según lo que sus padres lo educan. Yo no podía hacer el mismo bullying porque no me estaban educando para ello. Consejo, padres. Eduque a sus hijos para que fortalezca sus emociones. No quiera que el otro le deje de hacer bullying. Dije, no, no relajes con mi niño. ¿A poco sea un niño una copa de cristal? No, que aprenda a coger fuete. Porque en el trabajo va a coger fuete. En la universidad, el primer día de la UAS, el niño va a preguntar, ¿dónde queda la Facultad de Humanidades? Él al lado. Y lo van a mandar para el NU. Gracias. ¿Dónde está la Facultad de Economía? Y él está al frente de Economía porque acaba de entrar. Se sintió identificado. Y lo van a mandar a la entrada de la Gómez. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es parte de la preparación. Yo les digo a mis estudiantes de locución. Cuando uno comienza a locución, que te toca controlar y el control, que probablemente, no sé si le han hecho eso. Cuando tú comienzas, te dan cocotazo, tus líderes te dan cocotazo, te comienzan a bailar, a distraer, te apagan la consola, ¿sí o no? Te apagan la computadora, pero tú al aire. Ay, Dios. O sea, y se ponen en medio del micrófono, así, y tú hablando. ¿Sabes por qué? Para formarte. Para formarte. ¿Y cuál es esta lloñería de ahora? Yo no estoy de acuerdo con el relajo. Además, los que somos adultos, ahora, ¿nos creímos de eso? Porque ahí me explotaron una chocorrique en la mochila. No, y que yo creo, y yo creo, Ruth, que no hay forma. O sea, yo creo que tendríamos que volver a mandar a los padres de nuevo, o será para la escuela. Yo creo que sí. Porque es que lamentablemente, no es psicólogo. Será para el psicólogo, entonces, porque lamentablemente no están criando a sus hijos con una estructura fuerte. Es que la tablet que lo está criando. Exacto, no están criando. Entonces, esto no te enseña una formación. Esto no te enseña el respeto. No te enseña valores. Mira, que hay niños que no saben convivir. Ellos simplemente quieren estar el día entero con un iPad. Que si tú le quitas el iPad, se ponen a llorar. Se mueven un berrinche de todo. Pasan cuatro o cinco horas llorándote. Y tú crees que es por otra cosa, y es por el iPad. Sí. Que tú le quitaste el iPad, que quiere su iPad. Y hay más niños al lado que están jugando y él no sabe integrarse. No, no se integra. No, no se integra. No, no es fácil. Mi amor, pero tener sexo es fácil. Exacto. Sí, pero no es lo mismo. Eso fue una galleta sin mano. No es lo mismo. Pero coger gusto es fácil. No es lo mismo. No es lo mismo. Usted fue muy fácil tener ese orgasmo. Sea fácil con la responsabilidad que amerita ese orgasmo. Es que uno realmente, mira, uno como padre, no se lo maestra también, porque aplica. Uno va, uno se va haciendo, uno se va construyendo con ellos. Pero es como te digo, ya eso es un asunto más del hogar, de tu casa. Hay que ver qué está afectando a ese niño o niña. Porque, por ejemplo, yo ahorita estaba comentando de que a mi hija una compañera le dijo bagre. Y mi hija dentro de su inocencia se está bañando en la piscina en la casa. Y me dice, mami, ¿qué es un bagre? Digo yo, mi amor, eso es un pez. Pero los pececitos son lindos. Digo yo, sí, mami, pero ¿por qué tú me lo preguntas? Porque una niña me dijo bagre. Ya yo me fui en el sentido de que esa niña se lo dijo. Y luego yo recapacité, porque yo no sabía qué responderle en ese momento. Yo recapacité y le dije, ¿ella me lo dijo de una forma bonita o te lo dijo molesta? Ella estaba muy molesta. Ya yo también me molesté, porque hija mía y a mi muchacha a mí es que me duele. Sin embargo, yo le dije a ella, mira, mami, lo que sucede es que un bagre es un pez no muy bonito. Sin camón no hay padre sin dembow tampoco. A uno decía el camón antes y nadie se murió. Pero que uno lo sabe. No. Un saludo a Mr. Manjao, que le voy a etiquetar este video. Un saludo a Mr. Manjao. Sin camón no hay padre y sin dembow tampoco. Dejé caer las cédulas y espérate. El que se sabe eso. De dos, dos, cuatro para atrás. Y el otro va a buscarla. No, o te decían cara de guana, lo que la guana va a hacer. Ya con sinocencia, ¿por qué es que yo no la estoy criando así? Ya con sinocencia me lo pregunto. Yo tuve que buscarle una explicación y hacerle entender a ella de que ella no debía de decirle eso a ningún otro niño. Pero que tampoco debía sentirse mal por eso. Porque realmente le dije específicamente lo que tú comentabas, Ruth. Le dije, a veces el ser humano habla de lo que siente, de lo que está hecho por dentro. Así es. Sale de su boca. Entonces, esa niña lo más probable es que se sienta así. Y eso fue lo que dijo. No, y le dije, no tiene la culpa. Porque pudo haber sido en su casa que haya escuchado eso. Pero también pudo haber sido en el entorno, en el alrededor. Sí, también. O simplemente para llamarla. Y tú sabes que me dijo mi hija. Mami, yo le tengo pena. Entonces, ya yo entendí que ella pudo entender el mensaje. Hablando de pena, haciendo un paréntesis. ¿Y mi helado? Edine, mira. Tú me estás viendo. Yo soy tu madre. Ruth, le debemos un helado de mango con leche. ¿Cómo que uno? A uno. Pero una muchacha que se come una... Óyeme, óyeme. Mira, Ruth se come una hamburguesa. Malta, quete el micrófono. Pero tú tienes que ayudarla así. Mira, tú nos vas a traer un helado. Mira aquí, mira. Que a mí hasta se ha dado importe. Este es un helado. Yo tengo cinco nueve y ciento noventa y dos libras. Calzo once. Déjame, Chávez, para continuar. Calzo once. Y tengo un background bastante grande. Estoy bello con un helado. Bueno, pero es que es mi hija que lo hace. No importa que sea dos, porque uno por semana y esta es la segunda semana. Sí, es cierto. Edelie, tienes un compromiso la próxima semana. Con un precio para que te motive. Dos. Ella dijo que le iba a vender en la escuela los helados. Sí, el mío. Ay, el del contra helado. Me va a tener que traer... El que no llora. El que no llora. El que no llora. No recibe helado. Ay, la relación se buena. Pues bien esto. Mire, tú sabes que es otra cosa. Yo siempre le digo, aún a los adultos, no te creas, porque los adultos viven también el mismo bullying. Lo único que el bullying a veces es pasivo, el bullying es de otra manera en el trabajo, porque en los trabajos se hace bullying, que eso parte el área. Es que también uno lo da a él, que uno suciente. Y en los trabajos se hacen como pequeños grupos. Sí, el grupo mismo. Y en la iglesia también, en las universidades. Entonces, mire, usted es, exactamente, usted no es lo que nadie dice que usted es. Usted es lo que Dios dijo que usted es. Si una persona le dice, tú eres X o Y, y no corresponde a lo que Dios ha dicho que usted es, no le crea, porque tú eres el diseño hermoso del corazón de Dios. Tú eres una creación perfecta de un Dios perfecto, y eso lo dice la Biblia. Quieres irte, aunque seas ateo, satanista, agnóstico y me estés viendo, Maraquías dice, tú eres mi especial tesoro. Desde Génesis, tú eres imagen y semejanza de Dios. Yo te escogí, yo te redimí, te puse nombre. Entonces, no importa el sobrenombre que te puso tu mamá. Porque muchas veces, madres y padres, que miren, yo cuando tengo que dar terapia a mis estudiantes, que yo los voy a llorar, porque su mamá o su papá le dijo, tú no sirves, yo no debí tenerte. Ay, sí, eso es muy duro. O un padrino, o un tío, y dice, tu papá dice que te quiere, porque hay gente mala, porque hay gente buena, pero hay mucha gente mala. Te quiere, pero tú fuiste un error, tú no debiste nacer, tú fuiste un problema para esta familia. Mira, eso marca. Toda la vida. En este momento que estás viendo este video, no importa la palabra que te marcó de niño, de adolescente, o ya de joven, adulto, cree lo que Dios ha dicho que tú eres. Y te invito a que tú sanes tu corazón y que perdones a cada persona que te haya marcado y lastimado. Porque esa persona también fue marcada. Piensa con empatía. Me dirán, tú crees que es muy fácil, no, no es fácil, porque a mí me tocó. Y me tocó duro y muchas veces, muchas personas, que ahora son hasta mis amigos, ahora son hasta mis parceros, pero me tocó perdonar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ellos dan lo que tienen dentro. Exacto. Y cuando una vacía tiene limón, lo que va a salir es jugo de limón. No va a salir chinola, ni mango. No. Nadie puede dar lo que no tiene. Ni pizza. Exactamente. Te invito. Uno da lo que tiene. Te invito a sanar y que eduques a tus hijos a ser sanos emocionalmente. A que te digan bagre, camu, te digan aria frononón, te digan cien pies, te digan patirarga. A mí me decían a mi chuelita prieta. Yo tengo una prima que es más negra que tú. Porque nada más se me vean los ojos, Ruth. Sí, ríete para que te vean. Y unos ojos hermosos. Para tu amigo, para tu amigo, ríete para que te vean. Gracias. Y yo, mira, amiguito de ella, yo tengo más dientes que una cabeza de ajo. Y a mí se me hace. Mira. Mi boca se ve chiquita. Sí me río. El bocón. Y tengo unos ojos también, oíste. Entonces, ¿qué pasa? Y tengo las orejas grandes. Y eso no me afecta. Es que si tú tuvieras las orejas pequeñas, tu nariz fuera pequeña, no fuera a proporcionar con tu cuerpo. No, además, no fuera a descendencia africana, ¿tú me entiendes? Exacto. Hubieron disturbios ahí. Exactamente. No, pero también hay un problema. También hay que, mira, mi descendencia, la nariz grande es por la África, y mi parte de mi familia es de medio oriental, de Israel, árabe, para allá. Entonces, de ahí vienen las orejas grandes. Entonces, hay una... Mi amor, no pudieron decidirse de un solo lado. No, todo grande, menos los ojos, porque los ojos no están grandes, son esos ahí. Sí, pero eso no me afecta, porque a mí me han dicho, sin ojo, dije, en la foto, ponte seria, o abre, para que te vean los ojos. O sea, hay un hecho de todos los relajos del mundo. Y uno tiene que ser fuerte emocionalmente. Y aprender a convivir con eso, porque es como tú dices. Y decirle, Emma, sí, soy habichuelita negra, y me hago una habichuela con dulce buenísima conmigo. ¿Quiere probar el dulce habichuelita negra? Es como tú dices, no solamente, por ejemplo, se dan esos casos en los centros educativos, sino también en el trabajo. Incluso, por ese tipo de situaciones, tú llegas a tener personas que se ponen enemigos tuyos, y también, por tu ser como tú eres, hay personas que les molesta tu forma de ser. Y se convierte en enemigos tuyos automáticos. ¿En automático? Sí. Entonces, uno lo que... Por sospecha. Exactamente. Entonces, uno lo que tiene que aprender es a convivir con ese tipo de personas. No, y pasa que cuando ya tú eres adulto, ya tú eres menos tolerante a ese tipo de relajos pesados, tú sabes. Entonces, ahí es que vienen los conflictos. Ahí es que dicen, ah, no, esa tipo de problemática, no, esa... Pero no, lo que pasa es que ya... Tú pones límites. Ya yo pongo límites. Y ya yo no... Realmente tú te jartas con J. No te jartas con J. Ya yo no estoy dispuesta. A permitir que tú me maltraste. ¿Por qué? Que tú me maltrates. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Exacto. ¿Por qué no? Porque no tienes que permitirlo. Porque no tengo que permitirlo. Eso es fácil. Y otra cosa, es bueno que tú lo menciones, porque hay muchos adultos que, ay, para que no se moleste conmigo. No. No, 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 no. Ponga límites, aunque el diablo rompa el infierno. ¿Por qué? Porque como dice un río por ahí, las únicas personas que se van a molestar cuando pongas límites son los que se aprovechaban cuando tú no tenías ninguno. Así es. Y repito, las únicas personas que se van a molestar cuando tú pongas límites son los que se aprovechaban cuando tú no tenías ninguno. Y mayormente esas personas son infelices y les gusta mucho también hacer sufrir a los demás, a los que se vean. No, pero hay que se comportan de esa forma, porque tienen una deficiencia. Y les gusta tener el control y hacerte ver como que tú no lo haces. No. Que yo sí, que tú no. Controlar. Vamos a continuar con el tema luego de que regresemos de estos comerciales. Esto sí, esto no. Bueno, estamos aquí de vuelta y realmente continuando con lo que anteriormente estuvimos hablando acerca del bullying, el acoso y todo lo demás. A veces uno por tu forma de ser, tu actitud, tu forma de actuar, tu inteligencia puede ser, tu educación, te crea un ambiente de enemistad laboral. Y eso puede sonar un poquito como extraño realmente. Sí. Pero si tú te das cuenta, y es que siempre vas a estar rodeado de personas que le va a molestar tu vibra, tu aura. Tu luz. Tu luz. Y son enemigos tuyos. Tú a veces dices, pero ¿y por qué fulano me habla así? ¿Y por qué fulano me trata de tal manera? Si ni siquiera te ha tratado. Si ni siquiera te conoce, no te ha llegado a tratar. Pero es que hasta eso llega a molestar. Y así es que uno como ser humano, sin saberlo, crea sus propios enemigos. E incluso, si nos podemos fijar, una de las maneras más efectivas de tener enemigos es decir lo que tú piensas y tu concepto de vida. Excelente, Irga. Si yo tengo una manera de pensar y tú no estás de acuerdo, tú no la compartes, generalmente las personas te desplazan. No, te tirlan de arrogante. O te tirlan de arrogante o dicen, pero ¿en qué mundo es que vive fulana de tal? Yo tengo mi manera de pensar. O te dicen, ay, es que fulana de tal es muy inocente, no tiene calle, le falta calle. Y no es así. De hecho, podemos decir que cada adulto, cada persona en el trayecto de su vida construye su propia filosofía y su propio concepto. Sí, siguiendo ese mismo tenor también, Irga. Hay personas que simplemente le molesta que le digan la verdad. Oh, sí. Y ya por eso son enemigos tuyos. Hay personas que, sí, hay personas que se inventan un sinnúmero de cosas y crean porque le molesta que tú, por ejemplo, estés ahí. Cáele bien a tu jefe para que tú veas cómo los demás se ponen enemigos tuyos en el trabajo. Oh, sí. O trata tú de hacer tu trabajo, empeñate tú en hacer tu trabajo y tú verás cómo eso le molesta a los demás. Me ha pasado, fíjate, para que tú veas que cada vez que yo tengo alguna incógnita, que yo quiero acercarme al coordinador, que es prácticamente mi segundo jefe, en el lugar donde yo trabajo, me preguntan, ¿qué tú le fuiste a preguntar a tal y tal cosa? Pero tú no tenías que hacer eso porque para eso estamos nosotros, para resolver las cosas. Y yo, pero si yo tengo dudas, ¿cuál es el problema? Con él es que tiene que pasar. No, y tú hablando de eso, ¿sabes qué me llegó a la mente ahora? Eso pasa mucho en las clases también. Sí. Cuando en un aula tú te acercas mucho al maestro, como quien dice, o preguntas mucho. Los demás te ven mal. Sí. Dicen, no, esta está... Esta lo pone un lambón. Así que le dije. Édate buscándose su no. Es que se han dado casos de que lo son a veces. Y si tú pasas con buena nota, si tú pasas con buena nota, ¿fue porque la profesora te pasó? Sí. ¿No fue porque tú te lo ganaste? Eso es así. Porque tú buscas sonidos. No, y que muchas veces... Sí, ese es el término moderno. Entonces, en ocasiones, uno se cohibe también para evitar esa enemistad. Uno se cohibe de decir. Y ahí uno viene y dice, bueno, el que cayó otorga. Pero no es así. No es así. No siempre es el caso. Sí, Pamela. Que te veo como que quieres. No, te iba a decir que muchas veces uno como que también, como estaban diciendo ustedes ahorita, que uno se gana enemigo simplemente por uno ser uno mismo, por tú ser tú. Porque hay personas que simplemente son muy sorrientes o personas que hablan mucho. Y tú dices, pero ¿por qué que no se calla? Y vive hablando y no se calla, pero cállate ya. O sea, tú realmente cállate ya. Y es que la otra persona simplemente no lo soporta porque tal vez envidia esa forma o ese don que tú tienes. Y que él puede que lo tenga, pero que aún no lo ha desarrollado. No, y cuando tú eres muy responsable, que dicen, ¿tú te crees que esta empresa es tuya? Sí, sí. ¡Ah! Sí, sí. Y tú simplemente estás haciendo tu trabajo. Y no sé en temer, o sea, de una forma inocente. Porque a ti te pagan para que cumplas con tu trabajo. Para que cumplas con tu trabajo. Tú lo que tienes que hacer es pendidarte, vivirte. Mira, tú sabes que eso es algo que a mí siempre me ha molestado. Y es que hay personas, en todas las empresas yo entiendo que es así. Hay personas que desde que tú llegas a esa empresa como nuevo, vamos a poner el ejemplo, resaltan todo lo negativo de la misma. Exacto. Yo estoy loca por y media aquí. Ay, ¿y a ti no te dijeron que aquí esto? Porque nunca dicen lo positivo. Ay, pero esta empresa, ay, pero esto que si yo cuento. Y lo lindo, lo lindo de casa. Pero usted tiene la puerta para irse. Lo lindo del casa es que te dejan con esa vibra. Y el que está nuevo y que como que no tiene una percepción propia de que sí, que no. Se contagia. Simplemente dicen, no, yo no voy a aguantar todo esto. Hay personas tan negativas, mira, y así mismo vienen pasando eso a otras. No, hasta se asustan y hasta se atreven a irse. Se van, sí, hay mucha gente que se van. Las primeras semanas vienen y se van, simplemente por no dar... Y hay personas como yo que yo prefiero mantenerme callada. Y no es por otorgar, sino es que es frustrante tú tener conversaciones con personas necias. Eso es frustrante, bastante frustrante. Entonces es mejor no dejar que esa persona se desahogue como entiende que tiene que desahogarse y pasarlo por desahogarse. Incluso, yo sé, todo el mundo tiene un compañero que es el más responsable, el más creativo, el que de todo se queja. Pero hay algunos que se quejan tanto que su mala vibra te desgasta. Tú quieres tener un buen día, pero entonces su mala vibra y su bulla, su bulla, porque el que se queja siempre quiere que lo escuchen. Y siempre hablan demasiado alto para que lo escuche el plantel completo. Y por eso es que hay que aprender a tomar lo que a uno le compete y lo que no. Si esa persona está hablando y tú entiendes que no es así o que simplemente no va con lo que tú piensas, simplemente lo ignoras. O le haces el todo, pero no vas con lo que él dice. Y ya. No, y está siempre el vivo, que se te quiere, como dicen, como dicen en el muerto dominicano, montar encima. Como que su hija, a caballito, siempre que él está montado. Como fue, como, mire el control, muy querido. Control, ¿qué fue lo que tú te imaginaste? Control, control, ten cuidado. De que, de que, de que me estás encima. De montura y no de lo lento. Y no de lo lento. No, que se quieren aprovechar y cuando tú, y cuando tú te zapateas, entonces tú eres el malo. Tú eres malo, tú eres el malo. Entonces ya ahí tú te ganaste un enemigo, sin tú querer. Inocentemente. Inocentemente. Así es. Le voy a decir algo. En la política dominicana, el que no es vivo, se lo lleva el que arruña. Incluso hasta la mujer se lo lleva. Lo que hacía, Bolívar. Control, hablas por experiencia. Hablas mucho de eso, de nuestra experiencia. Control, hablas por experiencia propia. ¿Qué te quitaron? Se sintió aludido. No, bien. En nuestro segmento, ¿sabías qué? Está muy relacionado con lo que es el tema del ambiente laboral y el ambiente escolar. Bien. Ustedes sabían que un nuevo empleado hará lo que sea para impresionar a su jefe y hay que tener cuidado con eso. Porque es capaz hasta de hacer lo que no es correcto, con tal de impresionar a su jefe. Entonces, debemos cuidarnos de los que están a nuestro alrededor y enfocarnos en hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque al trabajo se va a trabajar, no va a ser amigos. Exacto. A cumplir con. A cumplir con su rol. Por más cruel que suene, pero sí es así. Así es. No, y el otro punto me gusta mucho que dice, no hables mal de tu jefe si alguien quiere tu trabajo opuesto, se lo dirá. Porque muchas veces comienzan a hablar contigo y es para sacarte información. Sí, siempre hay un chivo. Entonces, desde que te das la vuelta, de una vez, está esa persona diciendo eso. Así es. Sí, siempre hay alguien que está ahí reuniendo información para contarle que hay cosas, para que le interrumpa, que hay cosas que pasan entre tú y yo, por ejemplo. Y tú dices, ¿cómo fulana sabía que esto y esto pasó si simplemente le hablé con fulana y fulana? Siempre hay un chivón de querer apuntar. No, y son cosas que en realidad suceden en el ambiente laboral. O sea, en realidad pasan. Se les llama supervisores camuflajeados. Que supervisan, pero disimulan que son parte de la decoración. Pero mentira, ella tomando apuntes, ay, a ver, ¿quién es que va a decir otra cosa? No. ¿Para allá dónde? Y pasa lo mismo cuando tú expresas tus ideas. Exacto. Te preguntan sobre un tema, tú da las ideas, entonces ellos la utilizan a su favor. Como que fueron ideas que nacieron de ellos. Exacto. O transigue esa información. Ellos también toman lo que tú piensas para saber si tú vas a convenir o no. Muchas veces te dicen, ay, pero ¿qué piensa fulana? Pregúntale a ver qué piensa fulana y qué piensa fulanito para ver cómo ellos pueden venir a donde ti. ¿Cómo te pueden tirar las cosas? Exactamente. Seguimos con el sabías que de Leslie. Sí, el sabías que mío dice, trabaja en hacer que te necesite y siempre tendrás trabajo. Eso es así. Si usted no se limita solamente a hacer su trabajo en el sentido de que si a usted le dicen, A más B te va a dar esta función y tú te pasas el día entero siempre haciendo A y B, usted de ahí no va a pasar. Usted tiene que saber para qué funciona Z, para qué funciona Enter y buscar la forma de siempre dar esa milla extra dentro de lo que te corresponde para tener siempre. Eso te va a asegurar tu trabajo. Eso te va a decir que siempre vas a tener tu trabajo ahí, que siempre vas a tener algo que hacer. No, y que cuando tú eres responsable y cumples con lo que tienes que hacer, o sea, por sí solo viene el que te necesite. Así es. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Porque eso, eso no sé, nadie es indispensable. Pero tu forma de trabajar, tu forma de actuar habla por ti. Habla solo. Y trabaja sin descuidarse porque al final de cuentas, si usted se enferma o si usted tiene algún inconveniente, al otro día lo reemplaza. Exactamente. Hay otra frase muy importante aquí que de sabías que, no digas tus ideas laborales, enséñales a hacer el trabajo, pero no tu forma de trabajar. Eso habla mucho del estilo y de desarrollar en otros el interés de aprender a hacer las cosas por ellos mismos. Así es. Que es muy importante porque, por ejemplo, mi ejemplo, en la escuela como no todo el mundo tiene esa facilidad de decorar esas cosas, tienden a pedir en muchos favores de letreros y esas cosas. Yo lo que hago es, mira, te voy a enseñar cómo se hace. Exactamente. Entonces tú lo vas a hacer. Hazlo tú. Porque entonces no están dispuestos a pagar. Así es, hemos llegado al final. Esperamos que estos consejos lo pongan en práctica y nos vemos el próximo martes en su programa con los tacones bien puestos. Gracias. Bye. 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 Bye.